Palmiranos y Vallecaucanos, los quiero invitar a que nos acompañen el próximo sábado 7 de mayo a partir de las 7 pm en el Coliseo de Ferias de nuestra ciudad para que presenciemos y escuchemos a los Visconti y a los Cuyos de Argentina y celebremos ese Día de las Madres. Palmira, con inversión social, construimos paz.